Porque yo se las chupo. ¡Ok, gracias! ¡Qué buena manera de empezar el programa, me encantó! Me encanta la actitud. Claro que sí, mi Richie. Es más, si quieres, yo invito a las chelas antes y preparo un enjuague después para que no sea tan... ¿Perdón, qué? Perdón, perdón. Me están informando en cabina que el video no va de lo que imaginábamos. Miren usted. A lo mejor, cada vez que vengan, pierden cinco minutos de vida porque yo se las chupo. ¿Qué? ¡Abrevo de su energía! ¡Vaya! Por más que se movió, ya la traía hasta la garganta. Pero bueno, ni modo. O sea que a pesar de ser senador, Ricardo anda diputeando. Sí. Y por lo visto también quiere cenar. Sí. Pero ¿quién le dijo a Ricardo Monreal? ¿Alguno de ustedes? No. Que a mi pene yo le digo la energía. La energía. Bueno, y además alguien le dijo que me sabe a chocolate. Pero, o sea, decirle la energía, Ricardo, de verdad. ¿Por qué? ¡Qué extraño! Bueno, el chocolate es energía esta acá. Sí. ¿Ah, sí? Y incluso es renovable. Sí. Oye, pero a ver, aquí la pregunta. ¿Es chocolate sí, pero es chocolate blanco? O sea, ¿de leche? Sacas cada pregunta de veras. Mira, ¿se refiere a apoyar al apoyo popular o apoya popular? Del pueblo bueno y ordeñable. Ya. O a lo mejor realmente no le habla a los jóvenes. Más bien le está hablando a quien le tenga que hablar allá arriba, ¿no? Para ser tomado en cuenta, ¿no? Bueno, en realidad esto es para que veamos que Ricardo sí tiene propuestas nuevas y frescas que nunca nadie más ha hecho, ¿verdad, Ricardo? Claro. Que se las chupo. ¡Yo se las chupo! Ok. Mira, primera promesa de campaña que puedo creer y primera que no quiero que se cumpla. Eso está difícil. Estamos de acuerdo en eso. Yo tampoco quiero que se cumpla. No, 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 no. Dicen que la política es el arte de tragar sapos, ¿no? Y por lo visto, Monreal ve zapitos por todos lados.